Hola a todos, bienvenidos a Cesar Studios 95 y como ven en el título, hoy les voy a enseñar unas cosas que he conseguido de Spider-Man No Way Home Son tres figuras Lego y la película Bueno, esto lo conseguí el sábado, perdón, lo conseguí un sábado, el sábado anterior en mi Tienguis más cercano Y pues bueno, empecemos Lo primero que conseguí ya fue el DVD No, no es original todavía, tiene mucho audio de cine y gritos que nos sale todo viandro y todo eso Y aquí podemos ver que es un póster que sacaron Cual podemos ver aquí a... acá a los lados Nueva York En la dimensión espejo, aquí está el Empire State Donde va Andrew a alejarse del mundo, como dice la película Un tentáculo de Doc Ock Podemos ver acá al duende que verde El Iron Spider, MJ y Doctor Strange Lagarto y Electro, bueno Y lagarto, solamente eso sin contar Electro En un portal, ya que hay tres otros dos tentáculos de Doc Ock El título Marvel Studios Spider-Man sin camino a casa Y la parte de atrás podemos ver imágenes Menos esta, no sé qué rayos hace carino Esta imagen que se volvió un meme En el que se enfoca a la máscara de Tom Holland y dice Y esta escena que jamás sale en la película Vamos a ver Aquí están las hipnosis Nuestro héroe y vecino Spider-Man Es desenmascarado y ya no puede separar su vida normal ¿Y de su qué? Y de los altos riesgos de ser un superhéroe Cuando pide ayuda al Doctor Strange Estos riesgos se vuelven más peligrosos Forzándolo a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man De hecho ya estoy subiendo unas reacciones de mi sala de cine Y listo Vamos con la primera figura El señor muy buena onda Me ofreció una promoción Y pues les voy a enseñar La primera es Goth Tobey Maguire Aquí tenemos a Tobey Antes que nada quiero que van el trade De hecho no me dirán Pero César ¿Tú ya tenías una? Eh, sí La vamos a comprar Porque Esta Está mucho mejor Si les oye honesto Antes que nada quiero que vean Ay Me enfoqué Antes que nada quiero que vean el detalle De la araña A ver Me enfoqué A ver Le voy a hacer un zoom mejor Vean el detalle de la araña del pecho De Goth Tobey Maguire Y todo lo que es Cinturón Aquí está Miren todo el detalle La araña trasera Y te viene con accesorios Obvio Te viene para empezar Con la cabeza de Peter Goth Tobey Maguire Y con dos Y su caballito Y con dos expresiones Tenemos este tipo serio Y esta Rara Creo que este es de Spiderman 2 No de No Way Home Como tal Y creo que esta cara es cuando detiene El tren Y te viene con la máscara De hecho vamos a verla Vean nada más Ahí está Vean nada más ese detalle Se la vamos a poner Y aquí tenemos Spidey Goth Maguire Y te viene con Esta cosa Que a mi la verdad Se me hace una porquería Esta cosa Se la pones Wow No me acasco Esto lo voy a guardar En una Lapicera aparte Y además de venirte Con esto Te viene con Una basecita Para que lo puedas Poner Ey chin Me veo Y una telaraña Telaraña 100% orgánica Y se la puedes poner Aquí En la mano Aquí te viene un mecanismo Y ahí está Toby Goth Maguire Para enfrentarse Está listo para enfrentarse A sus villanos más locos El Duende Verde El Doctor Octavius El Nuevo Duende Verde El Hombre de Arena Y Venom Woohoo Y ahora vamos a comprarla Con la otra versión Que yo tenía ¿Dónde vente esa pieza? Ah canijo Ay Aquí está La voy a comparar Con esta mascarita Y vamos a ver Obvio que La araña O sea No hay que enfoque ¿Ustedes cuál les gusta más? ¿Derecha o izquierda? A mí me encanta más El de la izquierda Porque este de la izquierda Tiene la araña trasera Y este pues Tiene lo del pecho Pero O sea esta Y además no te viene Con la cara de Toby Te viene con La cara de Tom Holland Es que en un universo alterno Si fueron tres Tom Holland XD Bueno pero esto Z, Z, Z Pero esto También eso Z, Z, Z Pero esto Fino señores Modo fino señores Puedo pronto conseguir Ahorita no voy home Estoy buscando al Dr. Octopus Un hombre de arena Electro Lagarto tal vez Y bueno Este fue Gus Toby McIntyre ¡Woohoo! Tín, tín ¡Yay! Ahora vamos con El segundo que compré Que fue Andrew Garfield El The Amazing Spider-Man Vean el logo de la araña Excelente A mí siempre me ha gustado Este logo de The Amazing Spider-Man 2 La máscara está bien hecha La parte de atrás De al lado Y te viene con Esta telaraña Y obviamente Pues se la pones Y no, no manches Que chiste tiene ¿No? Y ahí está Está listo Para volverse a enfrentar Al Lagarto Al Duende Verde Electro Y Rino ¡Woohoo! 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 Y a ver si no le entró En el cuello O otra vez a su novia Y obvio te viene con esta base Este sí no te incluye Una cabeza de Peter Parker Pero yo le voy a hacer Una Le hice una cabeza Custom ¡Ay! Anoten bien Si quieren hacer También su cabeza Custom Del Spider-Man De Andrew Garfield Muy bien Lo primero que necesitamos Es esta cabecita Para que enfoque Que es el Steve Rogers Pero también Si tienen otro Lo pueden poner Y Aquí está Y este cabellito Entonces le quitamos La mascarita ¡Ay! Dije máscara ¿No? Que le desarme También los pies Le ponemos La cabecita sonriente El cabello Y aquí está Andrew Garfield El Damazing Spider-Man Y le ponemos Su mascarita Acá Yo soy Peter Parker Yo soy Spider-Man En mi mundo Pero desde ayer Estoy Estoy en este lugar ¡Wow! ¿Tilga de cuerdas? Agujero multidimensional Y desplazamiento de materia ¿Y aquí todo es real? Sí ¿Y ves? ¿Hechizo? ¿Hechizo como De magia? Y aquí está Toby Andrew Perdón Y ahora conseguí Al Spider-Man De What If El Spidey Hunter Lo tenemos Está padre Y te viene Y te viene con X-Store Y te viene con La cabeza De Peter Parker Que ni se parece A Tom Holland En la animación Se parece más A Andrew Garfield El pelito Fino señores Y además Te viene con La capa Que esta vez Ya no es de tela Es de plástico Y de hecho Me da miedo Romperla Y estos Ataques De tela araña Que es Bueno Vamos a mostrar A Peter Parker Pelón Si se lo puedes poner Graba secciones de acá A ver que enfoque Enfoque caramba Que enfoques Listo Ya nada más La aprietas de acá ¿Dónde va a dar? La máquina está Bueno Ahí tenemos Y también además De incluirte Su basecita Pero que guapo Es mostrar la base Ah ya vi la pieza Perdón Es que estoy buscando Un momento Listo Y para ponerle La capita Solo hacemos esto A ver Yo se la pongo Este más que nada Lo compré Por la capa De Doctor Strange Ay wey Si cuesta trabajo Ah ya sé por qué A ver Si si cuesta trabajo Ah carajo Ay perdón Si si cuesta trabajo Listo ahí está Y aquí tenemos Spider-Man Cazador de zombies Y este no te viene Con máscara Pero si tienes Este Spider-Man De los ex De 2020 Creo que también Funcionaría mucho Con los de 2020 ¿No? Ya nada más Le quitas Esto Espérame Nunca aquí te empiezas Con la boca chicos Y le pones La máscara Y listo Aquí tenemos Spider-Man Cazador de zombies Sin máscara Con máscara Y si le quitas La capa Para mí Es Spidey Con su traje Final De No Way Home El traje más Un traje más chulo Que este Si les soy honesto Ah quieren Miren Estoy poniendo Este video musical Y miren Que sale al final Miren Es un sundrack Con las tres Y miren 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 Espérense Es toby Tobi bailando La parte final Del sundrack Archive De Spider-Man No Way Home Yo ya hice eso Y la verdad Si se siente bien Quiero una figura De Peter Emo No sé De dónde Rayos La podré conseguir Pero lo necesito Bueno Este es Que este Más que nada Lo compré Por Strange Voy a quitar esto Torrenta capa de tela Por cierto Vayan a seguir Mi Instagram Que ahí subiré Stop Motions Que estoy haciendo Hoy subí uno De Spider-Man Este mismo Spider-Man De Tobi Contra el Contra el Duende Verde Bueno Que no se mata El Duende Verde Y así se ve Doctor Strange Con su nueva capa Obvio Si yo no lo dejo Si este video Ya dura mucho Le vamos a dejar Hasta aquí El día de hoy Oh mierda Perdón Ahí Esto acá Esto acá ¿Dónde está el otro? Aquí está Listo Y bueno Mi gente Estas son las Tres figuritas De Spider-Man Que conseguí Recientemente Obviamente Esperen más reviews Como creo que Les debo una Del Duende Verde Pronto voy a Conseguir a Sanzman Electro Lagarto Doctor Octavius Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Síganme En Instagram Rayos Que va a estar Aquí abajo En la descripción Y bueno Nos vemos Si recuerdan De Spider-Verso Confirmado Y tú eres Mi número Mágico Y tres Es el número Mágico Ok Peter uno Peter uno Peter dos Peter tres Peter tres Los amo Chicos Eso les dice Spider Andrew Los ama Si siguen Este canal Los va a amar Aún más Al ataque Wow Aún los amo Chicos Dice Landru